Yo espero ir a conocer y alegrado, un sentimiento compadre. Amigo, es muy triste el adiós, amigo, un consejo ahora te doy. No juegues con el amor, es muy triste la separación. Por querer y adorar a las mujeres, he quedado triste y solo, llorando por su amor. Es por eso a los amigos que me escuchan, un consejo ahora les doy. No juegues con el amor, no juegues con el amor. Amigo, yo quería mucho a una mujer, pero con sus sentimientos jugué. Por querer y adorar a las mujeres, he quedado triste y solo, llorando por su amor. Es por eso a los amigos que me escuchan, un consejo ahora les doy. No juegues con el amor, no juegues con el amor. No juegues con el amor. No juegues con el amor.